Bien, vamos a hablar esta noche de Trajano y su sucesor Adriano. Así que ubiquémonos en Roma en el año 98 después de Cristo. En aquel año murió el emperador Nerva, que apenas se gobernó un año, que era un senador viejo y sin hijos, que no le gustaba nada a la guardia pretoriana. El sucesor de Nerva fue Trajano, que estaba en la Germania, en medio de una campaña militar. Trajano había nacido en la Hispania Romana, en un lugar llamado Itálica, muy próximo a lo que después fue Sevilla. Un muchacho de unos 20 años le llevó a Trajano la noticia de su ascenso al trono del imperio. Estaba Trajano ahí en Alemania, lo que hoy es Alemania, Germania, lo mismo, de campaña, y mandaron a un pibe a avisarle, vuelva a ser que es emperador. El joven también era de la Hispania y se llamaba Publio Helio Adriano. Era huérfano de un primo de Trajano y era también protegido de Trajano. Publio Helio Adriano consiguió ser el primero en anunciar a su tutor el encumbramiento, pero tuvo algunos problemas. Un hombre llamado Julio Serviano, que también mandaba tropas en Germania, había intentado, con toda clase de estratagemas, retrasar el viaje de Adriano, porque no quería que Adriano cobrara demasiado ascendiente sobre el nuevo emperador. Cuentan que Julio Serviano intentó envenenar a los caballos, mandó derribar árboles en los caminos, aflojó las ruedas del carro del mensajero, y se dispusieron en aquel camino algunas mujeres hermosas para distraerlo. Pero Adriano llegó y avisó a Trajano que era el nuevo emperador. Contra lo que esperaban en Roma, Trajano se demoró en regresar a la capital. El nuevo emperador era un hombre austero. No lo tentaba el ocio de la corte, ni los aplausos de una entrada triunfal. Prefería dejar bien guarnecidas y fortificadas las fronteras del imperio. Una vez pacificada la Germanía, al cabo de un año, Trajano entró en Roma junto con su mujer, Pompeya Plotina. Y lo hizo con gran sencillez y con sorpresa. Tanto que muchos ni se enteraron de su llegada. Seremos elípticos y diremos que bajo su mando el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Hemos pasado con Guilespi juntos frente a la famosa columna de Trajano que construyó Apolodoro de Damasco y que se eleva en honor del emperador ahí en el foro. Y ahí, alrededor de la columna, grabada en piedra, sus campañas militares victoriosas, dibujadas, qué sé yo. En su vida privada, Trajano era casi un modelo de virtud, pero tenía dos debilidades. El vino y los muchachos. Señor. Dice la crónica que daba muestras de un exceso de ternura cuando se encontraba ante soldados, desvelto talle y agraciada presencia. Tal vez fueron esos los motivos por los que su esposa, Plotina, le fue perdiendo el amor. Sí. Dion Casio dice, cito, sé, por supuesto, que se dedicaba a los muchachos y al vino, pero si él cometió o soportó algún acto abyecto o infame como resultado de esto... ¿De qué? Esto, sí. Habría incurrido en censura. En cambio, bebió todo el vino que quiso, pero permanecía sobrio, y en relación con los muchachos, no hirió a nadie. ¿Está claro? Bueno. Mientras se fumaba en Plotina el afecto por su esposo, ahí andaba Adriano disfrutando de una vida cortesana como protegido de Trajano. Cuentan que Adriano era un hombre de espíritu cultivado, un soldado vigoroso, gran amante de mujeres hermosas y también de los caballeros. Ah, bueno. Desdeñada por Trajano, la emperatriz Plotina se acercó a Adriano y se enamoró. Plotina no sabía cómo conseguir que Adriano la amara. Él se negaba persistentemente. ¡Ay, que no, que no, que no! Unirse a Plotina era una traición al emperador y al hombre que lo había protegido desde la muerte de su padre. Insistente, Plotina y dio algo para llevar a Adriano a su lecho. Le prometió conseguir que el emperador lo nombrara sucesor. Hay que decir que Trajano no estaba en absoluto convencido de eso. Aunque Adriano era su protegido, Trajano no toleraba la vida disoluta, inmundana, que este muchacho llevaba, ¿no? Ante semejante propuesta de Plotina, Adriano se entusiasmó. Y al poco tiempo, se amaron. Debe decirse que el cariño que recibió Plotina fue poco. En medio del carácter multitudinario de los amores en los que andaba prendido Adriano. Plotina empezó a trabajar en su promesa. La promesa de hacer que Adriano fuera el sucesor. Se acercó a Trajano, le sugirió que adoptara a Adriano como hijo, sugirió que nadie estaba más capacitado para sucederlo. Trajano respondió que no estaba conforme con sus costumbres. Plotina le dijo que eran simples exuberancias de juventud y que convenía casarlo para que se corrigiera. Plotina no logró convencer a Trajano en el asunto de la adopción, pero sí respecto del casorio. Y fue muy hábil. Para unir a Adriano más estrechamente a la familia imperial, le buscó como esposa a una sobrina del emperador. La elegida se llamaba Sabina. Joaquín Sabina. No, señor. Sabina, nombre de mujer. Y era hermosa. Era la hija de la menor de las hermanas de Trajano. De ese modo, Adriano quedaba doblemente emparentado con el emperador. Aunque esos lazos hacían de Adriano un candidato fuerte al trono imperial, Trajano tenía que testamentar que elegía a su protegido como sucesor para que la cosa fuera segura. O sea, tenía que firmar un testamento. Pero el emperador no se decidía. El clan de senadores y generales que constituían su camarilla no aprobaban a Adriano de ningún modo. Cuando Adriano percibía eso, entonces se alejaba de Plotina y le retaseaba su amor. Ay, que no, que me duele la cabeza. Entonces Plotina desesperaba y volvía a la carga para que Trajano prometiera algo. Pero el emperador callaba. En el año 115, Trajano tomó la determinación de dirigir personalmente la campaña contra los partos. Plotina advirtió el peligro que eso significaba Trajano. Tenía 61 años y aunque era un hombre fuerte, sufría algún, que otro achaque, ¿no? Las jornadas que le esperaban eran duras y agotadoras. Y podían morir sin decidir su sucesión. Si eso pasaba, las legiones podían proclamar al general que mejores pagas prometiera. Plotina volvió a acercarse a su marido y por más caricias que le brindó, no pudo hacer que se pronunciara. Y Trajano se fue a la guerra. El invierno del 116 al 117, emperador exhausto y enfermo, regresó a Roma. Pero allí no pudo recuperarse nunca. Algunos meses más tarde, en agosto del 117, la emperatriz persiguió que Trajano estaba listo. Desesperada, Plotina hizo llamar a los funcionarios Aquilio Atiano y Marquio Turbón, ambos partidarios de Adriano. Le dijo que el emperador agonizaba y que no había otorgado la adopción a Adriano. Y les pidió consejo. Aquilio Atiano y Marquio Turbón le recomendaron a Plotina que, ante todo, ante todo, buenas tardes. No, señor. No, ante todo, no se difundiera la noticia de la gravedad del enfermo. Había que procurar por todos los medios que no llegara a oídos de un tal Neraquio Prisco. Como me gusta el nombre Neraquio Prisco, el principal enemigo de Adriano. Plotina aceptó las indicaciones y luego otras que fueron más osadas todavía. Junto con sus ayudantes, Plotina preparó el documento de adopción que hizo firmar a Trajano tomándole de su mano. Disculpeme. Estaba con ganas de decir algo así desde que comenzó la charla. Trajano. ¿Qué Trajano? El que te tomó de la mano. Bueno, mientras Trajano estaba inconsciente. Claro, el tipo estaba ya casado. Se dibujó la firma, Trajano. Sí. Chao. A los dos días de esa firma, adivine quién se murió. Trajano. Trajano, muy bien. Y en cuanto empezaron a movilizarse algunos generales, se mostró la última voluntad del emperador. Adriano era el sucesor legal. Listo. El nuevo emperador se encargó de que el muerto fuera debidamente saludado. Adriano, además, rindió toda clase de honores a la viuda. Por favor, no le ponen el fondo. Qué mal gusto, cierto oyente. En este momento. No nos dice el historiador Dion Casio cómo se las arreglaron para no herir los sentimientos de Sabina, de Joaquín Sabina. No, de la mujer de Adriano. Ah, no, de Sabina, la esposa de Adriano. Lo más probable es que Sabina ya supiera todo y se callara. Era habitual esa resignación. Contenta Plotina con las atenciones de Adriano. Luego acompañó el cuerpo de su esposo hasta su última morada. Las cenizas de Trajano fueron colocadas en una urna de oro bajo la columna que todos conocemos. Ahí podríamos ir a robarla. Claro. ¿Por qué no? De oro. Adriano comenzó su gobierno, pero esa es otra historia. Hay que decir que fue también un emperador importantísimo. Recomiéndase el libro Memorias de Adriano de Margarit y Orsena. No se consigue el libro ahora, es muy difícil de conseguir. ¿En serio? No lo necesitan. Sí, hay que comprarlo usado. Está prohibido probablemente. No, no está prohibido, pero ahí se consigue usado. Ah, usado yo no lo leo. ¿Pero son las memorias reales o lo inventó la cantora? Lo inventó la Jorsena. Bueno, vamos a ilustrar esta charla con una canción de la joven esposa de Adriano. ¿De quién? O sea, Joaquín Sabina. No, señor. Vamos a escuchar con la frente marchita. ¿Por él? Por Joaquín Sabina. No, 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 no.